Toca Molina, Molina, dejó para Di María, Di María va a tocar para Leo Ahí está Leo, se desmarca Álvarez, pelota de Messi para Enzo Fernández Enzo Fernández tocará para afuera para que se venga Di María, pasa Molina Ahí va con la pelota Di María, Di María busca Messi, pelota para Leo, media luna, va Messi, le pega al arco ¡Gol! 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 ¡Del mejor de todo de Leo Messi! ¡Del mejor de todo! ¡Y no me rompa las guindas! Tomó la pelota Messi, tomó la pelota de la media luna La clavó contra el paro izquierdo de Ochoa No me jodan con Messi, que siempre es el mejor por escándalo ¿Qué me van a decir que está mal? Siempre está bien, carajo, a ver si lo entienden Tomó la pelota Leo Messi sobre la media luna La clavó contra el paro izquierdo de Ochoa Messi, siempre, siempre Messi Siempre es el mejor Siempre es argentino Disfrutalo, hermano Disfrutalo, carajo, que Messi frota la lámpara Y Argentina pasa a ganar 1 a 0 Por favor, mis amigos, escúchenlo de una vez Messi siempre es el mejor Y es argentino hasta las pelotas Argentina 1 México 0 Messi, Messi, Messi Siempre Messi, carajo Un golazo de Messi Uno dice, ¿cómo un golazo? Sí Le pegó de afuera del área, se la puso al lado del palo Cuando no aparecía tanto Cuando no tenía oportunidades para el remate Le apareció la oportunidad Y este no te deja el saldo en la vidriera Este te lo compra Te lo compra y te lo hace Y te lo hizo a medida A medida de lo que necesitaba Argentina Empieza otro partido Corner para la Argentina Por lo menos aquí van a dar 5, ¿no? Más o menos Más o menos Es el promedio Que se da Hay tiros de esquina para Argentina Acomoda Rodrigo Depol No le pega a Messi La van a jugar corta para que Messi la tenga Queda mal Argentina atrás, ¿eh? Messi entregó para Enzo Fernández Mira el área La tiene Enzo Le pegó al arco Golazo Gol 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 Argentino 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 Hasta el alma Argentino Enzo Fernández Señores Un gol extraordinario La tomó después de un pase de Messi Entró al área La clavó con el pie abierto Contra el palo izquierdo De Memo Ochoa Señores Notable gol de Enzo Fernández A lo Enzo Póngale cualquier apellido Gol de la Argentina En un momento clave del partido Enzo Fernández Que había entrado bien Le decíamos que había entrado un fenómeno Vamos selección Vamos Argentina Siempre Siempre Argentina Se puede Siempre Argentina Vale la pena Soriar Siempre acordate Siempre juntos y a la par Argentina Argentina 2 Ahora Ahora mis amigos Ahora Bastante más tranquilos Argentina 2 México 0 Enzo Fernández Tremendo gol de Enzo Vamos selección Todo arrancó con una jugada de Acuña Que posibilitó el tiro de Gina La pelota jugada hacia atrás Enzo Fernández Que le pega con la cara interna Que elige el palo Que le pone la pelota Lejos del alcance del arquero Y yo creo que Está redondeando la victoria argentina La importantísima victoria argentina Por el resultado Más que por el juego Después vamos a hablar del juego Después vamos a puntualizar A que nos afecte Para mí le cambió la cara A Enzo Fernández A la Argentina Que vino para quedarse Como titular Un gol Que lo hace histórico A la selección Señores 2 a 0 el partido Golazo de Enzo Fernández 2 a 0 Gana la Argentina Pase de Messi Pero toda la jugada Toda Absolutamente toda Es de Enzo Fernández Falta contra Otamendi Para mí Otamendi Se los digo ahora La rompió Mirá Otamendi Punto muy alto Durante todo el partido Lo de Di María En el primer tiempo Lo de Enzo Fernández